Más allá de la protesta social organizada, Cali debe levantar su espíritu tras el vandalismo del jueves anterior y hechos aislados el viernes. Este es el llamado que hace la congresista Norma Hurtado, quien además lidera el bloque parlamentario regional. Saludamos a la doctora Norma. Bueno, un saludo a los televidentes de Telepacífico Noticias. Primero que todo, darles un mensaje de mucha confianza. Confianza en la institucionalidad, confianza en la fuerza pública, confianza en las acciones que está tomando la alcaldía de Santiago de Cali y la gobernación del Valle del Cauca. Tenemos que decirles que se ha actuado, que se están generando estrategias y de política pública de seguridad, pero necesitamos que los ciudadanos crean en las instituciones.